Espero encontrar el equipo para poder jugar así contra Argentina. El segundo tiempo de hoy fue más difícil que el que jugamos contra Uruguay. Contra ellos pudimos jugar al fútbol. El bolón corrió y con los córners ejecutamos muy bien de un poste a otro. Tenemos jugadores de Alemania, de la MLS, de Inglaterra, es decir, con diferentes estilos. Eso hay que organizarlo, por lo que esto es un gran aprendizaje para el futuro.